Antes de empezar con el vídeo, les quiero decirle a todos muchas gracias. La mayoría de todos estarán algo confundidos. Pero hace unos meses atrás publiqué en este canal un vídeo. Vídeo que me lo eliminaron porque supuestamente incumplía con las normas, que era algo repulsivo etc. Pero al publicar ese vídeo mucha gente al verlo decidió suscribirse a este canal. Y no solo eso, sino que les gustó mi contenido y le dieron mucho apoyo al canal. Y estoy muy agradecido con todos ustedes. De verdad muchísimas gracias. Créanme que haré todo lo posible para que en este canal se diviertan y disfruten de mi contenido. Y bueno sin nada más que decir procedamos con el vídeo. Copiar en un examen. Copiar en un examen es algo que todos hemos hecho alguna vez. Se trata de ser sigiloso y muy hábil. Ya que en ese momento no sabemos nada que contestar en ese examen. Así que recurrimos a la vieja confiable. Vaya esto parece un trabajo para la vieja confiable. Hay muchos estudiantes que recurren a métodos sencillos y hasta un poco exagerados. Pero ya cuando se va poniendo más difícil debemos ser más inteligentes y recurrir a métodos más eficaces y perfectos. Así que acomodate, relájate y disfruta del vídeo porque estos son los tres mejores métodos para copiar en un examen. Calculadora científica. Calculadora científica. Calculadora científica. En la tapa vas a escribir cualquier apunte, fórmula o ecuación que te sea de utilidad para el examen. Y cuando el examen haya terminado con un borrador vas a borrar lo que hayas escrito en la tapa de la calculadora. Un truco simple pero eficaz. Pupitre de madera y micropunta. Para este truco necesitarás obviamente tu pupitre y un bolígrafo micropunta. Si no tienes un micropunta no te servirá el truco. Para este truco deberás escribir en tu pupitre con el micropunta. Cualquier apunte o aporte que necesites para el examen. Pero eso sí, no seas tan abusivo. Y procura no arruinar tu pupitre. Una vez terminado el examen con un trapo y un poco de agua o alcohol aquellos apuntes que hiciste los podrás borrar fácilmente. Ya que el micropunta tiene una tinta borrable. Así que ya lo sabes el micropunta será un buen aliado. Cinta transparente y hoja de papel. Ahora para realizar este truco presta mucha atención. En una hoja que tenga escrito información importante para tu examen le vas a pegar un trozo de cinta transparente a la parte de la hoja que contenga información importante. Luego la vas a recortar con una tijera. Y una vez ya recortado aquel pedazo de papel con cinta. Vas a proceder a voltearlo procurando que la cinta quede abajo y el pedazo de papel arriba. Ahora vas a echar unas gotas de agua al papel. Y con la yema de tu dedo vas a frotar hasta que el papel se deshaga. Y el trozo de cinta quedará pegado con la información que necesites. Y finalmente pegarás la cinta a tu cuaderno procurando no ser descubierto por los maestros. Un truco genial. Y bueno gente espero que el video les haya gustado. Los invito a suscribirse a este canal para ver más contenido entretenido. Bueno gente espero que se suscriban denle manito arriba suscríbanse y activen la campanita. Ok adiós. Chau. Chau.